¡Spoiler Alert! El espacio donde los Bully Magnets hablan de cine, televisión, internet y lo mejor de la cultura pop con la que nos divertimos todos los días. Pasen con nosotros que en esta charla nos vamos a divertir. ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Los saludamos con nuestra voz porque no nos pueden ver. Así es, los saludamos con nuestra voz. Era necesario decirlo. Se ha sido específico con la manera en la que nos comunicamos porque de eso se trata. A veces te puedes comunicar a través de tinta que sale de tus manos. Sí, 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 o con ideogramas raros guturales. O con pizarritas. En los que dice, Jeremy Renner camina Jeremy Renner saluda Así es, y pues estamos aquí todos los bullies Yo soy Ray Hart, les doy la bienvenida a este Spoiler Alert Hola a todos, yo soy Andrés y bienvenidos a este Es como el Spoiler Alert más hipster Sí, está muy hipster De una película menos popular, pero que queremos hablar de ella De la temporada Hola a todos, bienvenidos, yo soy Antonio Y si justamente es lo que estábamos comentando ahorita antes de empezar Hay poca gente Hay muy poca gente, porque como que nadie ha visto esta película O no tienen intención de verla O no tienen intención de verla No tienen ni idea de que queremos ver esta película Pero es la llegada de Amy Adams y Jeremy Renner Y los extraterrestres Y los extraterrestres Básicamente eso, ¿no? Ya nos están preguntando en el chat ¿Por qué no hay podcast de...? Más vientos fantásticas Pues justo hablábamos antes de empezar ¿No? De que huevita Sí, no se antoja Yo sí la quiero ver Yo sí la quiero ver Huevita Es que sí está spoilereable Es eso, se podría hacer tal es un spoiler Pero yo desde que vi el trailer de esa película Dije, eso es para no spoiler alert No es que lo quiera ver Es para hacer un podcast de... Puede ser Pero así como de ganas, voluntad No, jamás O menos cero Así Menos cinco Menos cinco Y yo les digo que vi en mi feed de Twitter Vi un gif animado De alguien que grabó en el cine Una parte que creo que es crucial de la película Y te la arruinaron Sí, dije Ah, si me importara Harry Potter Estaría enojado Pero no me importa Lo voy a derretir Lo voy a derretir Hijo de la más gente Entonces creo que ya Básicamente soy como el giro De la película Y... Hueva No, está bien Hay que verla Hay que verla Y averiguar las aventuras Del mundo mágico En Estados Unidos Durante la gran depresión ¿Y de cómo se llama? ¿El actor que me choca? Ay, se llama... Bueno, la chica Uno de tantos ¿Cómo se llama? Ah, este... ¿Cómo se llama la chica danesa? Stephen Hawking? Sí Stephen Hawking ¿El que la hizo? ¿Cómo se llama? Bueno, él Haciendo caras de... Eddie Redmayne Eddie Redmayne Ajá Haciendo cara de Se me acaba de escapar un mouse Y ya Oh, oh, oh O sea, básicamente Pues las bestias están en el portafolio, ¿no? Ajá Pues le pones un candado al portafolio y ya Entonces seguro se le va a caer Y las bestias van a caer En el trailer pasa, ¿no? De que por accidente Creo que llega con su roomie O una tele Tiene un roomie gordo Ajá No, no, qué flojera Ahí es como de Oh, mis bestias mágicas Oh, oh Creo que ya en estos cinco minutos A lo largo Todo lo que tenemos que hablar al respecto Sí Yo creo que sí vale para un spoiler Además va a ser divertido Porque a ustedes no les gusta Harry Potter Entonces Siempre es divertido escucharlos Porque odian Bueno, yo no tanto lo odio Pero sí No, sí, yo tampoco Ajá, exactamente No lo odio Simplemente me es totalmente indiferente Sí, para mí pasa así Ni bien ni mal Así Es peor, ¿no? Sí Es gativo de la indiferencia A mí me parece como Supongo que eso también es lo curioso de la película Por de Ah, bueno, es alguien mágico Que trae bestias mágicas en un portafolio Y está en el mundo de los humanos Porque en las otras películas Te dejaron muy claro De los humanos No deben de saber que somos mágicos No deben de ver nada mágico Bajo ninguna circunstancia Y este tipo trae un portafolio con monstruos Y se mete a Nueva York Todo puede pasar ¿Qué clase de ¿Qué clase de mágicos es ese? Las posibilidades son infinitas Las posibilidades son infinitas Porque además va a haber tres películas Más, ¿no? ¿Va a haber tres? Sí Bueno, ya están firmadas tres Bueno, no podemos esperar menos de quien inició Como la ondita esta de hagamos libro películas Sí, de hecho Es quien empezó la corriente, ¿verdad? Bueno, El Señor de los Anillos y Harry Potter Entraron al mismo tiempo De hecho, las primeras son del mismo año Bueno, pero digamos en esta onda De que es como contemporáneo, ¿no? Ajá Sí, o sea, como no de retomar una obra Más bien de crear libros Y en función de eso hacer las películas Y llevarlo al extremo No, pero así no fue Sí, no fue concebido No, no fue concebido No fue concebido Como a partir de qué libro Ella ya sabía así de A partir de El Prisionero de Azkaban Ya era como Eh, no No sé, no, todavía no Cuando empezó Harry Potter O sea, como las películas Ya estaban escritos hasta el libro cuatro Que es El Calis El Calis O sea, esos ya estaban escritos Y el quinto estaba Ya como a la mitad Y ya el resto es movie time Ajá De hecho, el último libro Sí se ve que ella está pensando En Daniel Radcliffe Sí Sí, sí, sí Qué feo, ¿no? Que tu obra termines Como ya concibiendo actores Y la de cine Y... Pues no Pues como George Martin, ¿no? Pues igual ya todo el mundo sabe Que ya nadie va a leer sus libros Porque no hay libros Sí, fomentando la lectura Ok, tal vez se vayan Por rumbos distintos, ¿no? Según Como lo que hayan decidido Los productores de Game of Thrones Y George Martin Ajá Pero bueno No estamos aquí para hablar de eso Eso tendrán que convencernos ¿Y hacer un spoiler? Ajá Yo digo que sí hagamos un spoiler De Bestias Fantásticas Ah, ok Sí, este video que sí hagamos un spoiler Se presta muy bien Y seguramente muchas personas Van a ir a ver la película Y Colin Farrell Y Colin Farrell Que se ve que es el malo, ¿no? Bueno, no se parece O sea, eso va a tu... No, 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 nada Ya no Voldemort Voldemort gringo Así como Yankee Yankee Voldemort Ajá, exactamente lo mismo Pero con un sombrero Del tío Sam Yankee Dicen que J.K.Roll dijo Que harán cinco películas Primero que se esperen A que la uno sea buena, ¿no? A que pegue Va a pegar Si tienen a todos los Potterheads Ahí esperando nuevo contenido Y ahí está su nuevo contenido Aunque esté feo Potterheads Me choca ese término A ellos les encanta, ¿no? Los Potterheads Por eso me choca Porque a ellos les encanta Porque a ellos les encanta Sí, sí, sí Sí, no es como decirle a un... No sé, un trick Ajá O sea, en realidad era despectivo Ya después... Sí, sí, ya se masificó Todo eso asume Así como ¡Ah, soy Potterheads! Los Potterheads se sienten Potterheads Y por eso son más desagradables Ok, sí, sí Salvemos a todos nuestros amigos Que nos gusta Harry Potter No, a mí también me gusta Harry Potter Sí me gusta A mí... A mí me gustaba hasta donde iba leyendo No me gustaba No estamos aquí para hablar de Harry Potter Entéganse Sí, ya basta, basta, basta ¿Se acabó? Chat Sí, porque ya llevamos a nosotros Un buen rato Bueno, y la llegada ¿Cuándo llega, no? Y la llegada cuando llega, sí Sí, sí, va Si está corto y corto el podcast Sí, tenemos un... Hoy problemas con la conexión Y que sí están un poquito fuera de nuestro control ¿Por qué venimos a hacer el podcast aquí? No sé Deberíamos hacer el podcast en otro lado Donde sí haya internet Ajá Vamos a movernos Hay un escenario acá Es tiempo Va Bulli tiene que emigrar Como la sabes En invierno Ajá Llegó el momento Llegó el invierno, Antonio Así es, Ricardo Pero bueno, estamos aquí Para hablar De la película De la temporada De ciencia ficción The Arrival Mucho de decir O sea, que es como La tendencia, ¿no? Como cada año tienes derecho A una película de ciencia ficción Que está chida Y está muy inteligente Sí, como que Ex-máquina Según yo Esta película es Contacto Básicamente Contacto pero Hipsteroso dos mileros Sí, sí Como ya millennial Es como Contacto millennial Contacto millennial Me gusta esa definición Que también estaba pensando Contacto fue como pionero En... Se adelantó ¿Cómo cuántos años? ¿Como 20? En utilizar a los chinos Como... Ah, sí Los chinos también Jugaban un papel importante Los chinos, ¿no? Sí Porque la segunda estación Estaba en China Y todo eso Sí, sí Es muy contacto Pero más bien como que Contacto como que Los chinos sí tenía O sea, sí eran como Auténticos del guión No como aquí Como es... Sí, no O sea, dándote una bolsa De dinero para... Ahí Carl Sagan Desde la novela, ¿no? Sí, sí, sí Los chinos y todo, ¿no? Sí, por eso es pionero En eso de... Sí, no, aquí es como Esta película se va a distribuir En China Y entonces tiene que haber chinos Haciendo cosas padres Porque si no, no va a vender Me pregunto si en Harry Potter También habrá chinos Seguro Yo diría no va a ver Película en la que no veas Un asiático acá Ya es lo que decía Reinhardt Que ya es la cuota, ¿no? Va a ser Sí, estaba viendo Y ya se hizo paréntesis Del cine chino Yo no sabía Pero solo En China solo permiten Que entren 60 películas Extranjeras al año O sea, son bien poquitas Y solo si traen Ah, pero Harry Potter No puede entrar Porque creo que no dejan No, no Dejan No hay películas Están prohibidas películas Que hablen de magia ¿Por qué los chinos No tienen la magia? A Xi Jinping No le gustan las cosas No le gusta la magia Pero nada que tenga magia Puede pasar el filtro chino Entonces no porque Harry Potter Entre ¿Por qué? No sé, los chinos Supongo que tienen como Sus ondas mágicas chinas Que ellos mantienen El monopolio de la magia En su cultura Ajá ¿Quién sabe? Pero, y estaría padre O sea, interesante ver Como cuáles películas Entran al mercado chino Seguramente que esta O sea, tiene todo para decir Sí, China rockea mucho Y les teme ¿The Arrival? Sí Pero no, porque son como los malos Por eso Pero también en gran parte Salva el día Se unifica, ¿no? Bueno, sí Spoiler Sí, recuerden Entonces esto es spoiler El programa se llama Spoiler Alert Vamos a hablar de la película Y además, bueno Esto es necesario decirlo Las películas de ciencia ficción Como de esta ondita Siempre tienen giros Súper inesperados Súper inesperados Entonces Si no la han visto Ah, sí Mejor Sí, mejor Ya después Escuchen el editado Después de ver la película Sí, escuchen el podcast Ya después Porque además el giro Sí es Pues es la película ¿Sabes qué tiene esta película? Que es de las que no puedes ver dos veces La vez la primera vez Y funciona muy padre Ya la segunda Como ya sabemos El plot puede ser como Sí, no creo que ¿A poco sí le sintieron Que es como una de esas películas Cuyo poder es como el giro? No, a mí A mí A mí realmente El giro fue como de las cosas Que menos me importó de la película ¿Sí? Sí O sea, como hasta el giro Se me hizo O sea, no chafa pues Pero no fue como Como que me haya volado la cabeza No, como que lo puedes ver Venir un poquito antes, ¿no? O sea, como antes de que te lo revele la película Ajá Como diez minutos antes dices Sí, o sea Yo ni siquiera lo tomé como el giro Así tipo Bruce Willis está muerto Así de Spoiler Spoiler De hace veinte años Fue como Ah, ok O sea, esto pasó al final Pero no creo que sea como de esas películas Es como el giro Sí, no es Definitivamente no es Como si ya tienes el giro Ya La película no se ve por un carajo de nada Ajá Y no es como de esas de que O sea, la película funciona muy bien Sí, funciona muy bien como película de extraterrestres Ajá De hecho Y no necesita así como del giro Como para que te acabe de gustar ¿Qué está haciendo Reija? No sé Moviéndome Muy bien, muy bien Este De hecho, o sea, hay como dos maneras como de ver O sea, una onda es como la La El factor giro Que tiene que ver con el tiempo Y la concepción del tiempo Y todo eso Y la otra es como una película de extraterrestres llegando a la Tierra, ¿no? Ajá Que creo que a mí me gustó como más en onda Extraterrestres llegando a la Tierra A mí también un poco más Yo disfruté mucho todo el principio Todo el planteamiento está bien padre Además está interesante O sea, como Pues un día aparecen esas cosas ¿Y qué haces? ¿Y qué haces? Y aparecen como O sea, aparecen Estados Unidos Pero ahí en Montana En un campo Ahí en lugares random Super random, ¿no? En Venezuela Sierra Leona ¿Dónde más? Terán Terán En Japón, claro En Japón En Rusia Y en el mar chino Porque los chinos ni siquiera están No están en China Si no están en el mar del China En dos partes de Rusia Así en lugares super random, ¿no? Ajá Hay una parte así como en el Pero entonces, bueno Empezamos hablando como ¿De qué va la película? ¿De qué va la película? Pues sí, o sea, es eso Amy Adams es una lingüista Y de repente llegan nueve naves Doce naves Llegan doce naves Pero precisamente está padre Como esta O sea, siempre tienes como En las películas de extraterrestres O sea, como la escena de toda la gente así Y hoy día de la independencia Y así como Y aquí está padre que O sea, la escena en la que Le piden a Amy Adams Que prenda la tele Ah, sí Y que no ves la tele O sea, solo ves la reacción de la gente Y no ves los extraterrestres No ves nada Se los van guardando muy bien Como hasta 20 minutos Además es interesante Pues eso Es que estas naves Que son como una especie Como de huevos negros gigantes Aparecen Así Un día están Ahí En todo el mundo Y un día simplemente aparecen Y todas las vellas Y toda la humanidad está Súper sacada de onda Porque además no hacen nada Solo están ahí Solo están ahí Solo se quedan ahí Es como cuando alguien Solo se te queda viendo Y no hace nada Solo se te queda viendo Así de incómodo Pero en el planeta Tierra Y pues es justo lo que temen Como por ejemplo los gobiernos ¿No? Como en un sentido de Pues llegan extraterrestres Y lo primero es como la defensa Así como de ¿A qué vienen? Excepto los gringos Ellos son sabios Y lo solucionan todo Y como una onda de Pues vienen a atacar O cuáles son sus propósitos ¿No? Sobre todo la idea es de entender ¿Qué quieren? ¿Por qué están ahí? Ajá ¿A qué vinieron? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Por qué estacionaron sus naves? En Montana En Montana En Miami Adams Para descifrarlo ¿Por qué ocurre que ella es La mejor lingüista Así como del planeta Tierra? Ajá Y yo no entendí muy bien ¿Ustedes entendieron? Porque llega como Forrest Whitaker Que es así como militar Y le dice ¡Ey mi Adams! Tú nos ayudaste una vez A descifrar a los talibanes Venimos por ti ahora Con extraterrestres Ajá Y le dice así como Que vayan por otro lingüista Y que le pregunten Algo Ajá Algo en sánscrito Algo en sánscrito Algo en sánscrito ¿No? Y de repente ¿Alguien entendió eso? No, yo no entendí No, yo no entendí El juego Había una rivalidad ¿No? Sí, no, porque le dice Porque le dice Va a tal ciudad, ¿verdad? Y yo como que va con el otro lingüista Pregúntele qué quiere decir Tal cosa en sánscrito Y... Conte, hay un helicóptero Hay un helicóptero Y le dice ¡Ey mi Adams! Tú tenías razón Y ella le pregunta ¿Qué le respondió el otro tipo? Y le responde ¡Ah, qué temeroso! Y le dijo No, quería decir ¿Quieren más vacas? No tiene sentido Es como... Sí, sí, yo también No es sánscrito Había que ser lingüista Para entender el chiste Un chiste de lingüistas Pues ya Forrest Whitaker Se lleva a Amy Adams Ya ella estaba ahí Preparando sus clases Y de pronto ya está En una misión En helicóptero Con Jeremy Renner Con Jeremy Renner Que bueno, también hay que Hay que partir de la idea De que la película Comienza con la historia De Amy Adams y su hija Ah, y su hijita O sea, Amy Adams Tiene una hijita Que... Pues es como Desde que nace La hijita Y... ¡Oh, hijita de Amy Adams! Este... ¡Qué bella es! Y como crece Y no sé qué Y pues le da una enfermedad Como cáncer Ajá Y muere Y muere Corte A Llegan los extraterrestres Corte A Llegan los extraterrestres De pronto Porque además Amy Adams Está como rarita, ¿no? Es como rara Es como introvertida ¿No? Sí, es como que se ve Que siempre está como Como tímida Muy metida en su mente No sé si tímida Más bien como seca, ¿no? Tímida, yo diría, ¿no? Tímida, no Porque igual le gritonea A Forrest Whitaker Bueno, sí, pero O sea, en un sentido Como con su trabajo Así como muy reservada Haciendo sus cosas Y ya Como aislada del mundo Como aislada, sí, sí, sí Bebe vino Mientras miraba el lago En una casa con neblina Y con una casa súper bonita, ¿no? Está bien metida a su casa Para ser lingüista No sabía que los lingüistas Se podían Bueno, porque trabaja Para el ejército No, sí, sí No, lingüista X No, no vive ahí Saludos a nuestros amigos lingüistas Saludos a los lingüistas Saludos a nuestros amigos lingüistas Pero sí Y entonces, pues ya llegan a la nave Bueno, llegan a lugar Bueno, a mí La cuestión es de que la nave Tiene una Tiene como una dinámica rara, ¿no? De que cada cierto tiempo Abre la puerta Se abre una compuerta Como un videojuego, ¿no? Sí Se abre una compuerta Donde pueden entrar a la nave Y ver a los extraterrestres Ajá Y es Tener interacción Otra vez de una metanita Pero es un poco como la tensión, ¿no? Porque Emi y Adanes Es como ¿Cómo son los extraterrestres? No te podemos decir Yadip Pues me van a tener que llevar No, no puedes Ajá Ah, porque además le quieren Le dan una grabación Como de sonidos guturales Y sí No, pero también era como Pero también ahí sí es como ¿Qué onda con Forrest Whitaker, no? ¿Cómo? No va a descifrar eso jamás Jamás lo va a descifrar Con una grabada de tres minutos O sea, no va a pasar Y nada más como Sí Pero no, y ella le explica, ¿no? Tendría que ver Qué está haciendo la persona Que está gesticulando esto Contexto, contexto Forrest Whitaker Con razones militares Los lingüistas necesitamos contexto Ah, aprendimos Mucho de lingüística De hecho está padre Como una introducción A cómo funciona La lingüística La lingüística está padre A ver, pregunta Habíamos tenido algún otro personaje Protagonista del lingüista ¿Quién sabe? No recuerdo No me viene ahorita a la mente ¿Lingüista en el cine? ¿Semiólogo? Este Kennedy Cumberbatch Contra los nazis Era lingüista No No, ¿verdad? No Esta del ¿Cuál dices? ¿Esta la del código secreto? Alan Turing no era lingüista Por eso estoy preguntando Ajá, no, porque es más como un criptólogo, ¿no? Ajá Bueno, no importa Iremos pensando, pero creo que no Creo que es la primera lingüista De historias del cine Que salva a la tierra La tierra Wow, un lingüista nunca había salvado a la tierra Pero aparte, no sé En cuanto a como Dirección de la película O sea, como la cuestión técnica Está padre de que no veas Las nazis O sea, las ves como en la tele, ¿no? Sí O sea, y estás con Amy Adams Y más que ver la llegada de las naves Ves como toda la gente saliendo de la universidad Súper loca Sí Y así Y a mí Creo que mi momento favorito Es precisamente cuando van al helicóptero Ajá Y se ve Y se empieza O sea, y empiezas por el campo, ¿no? Y hay como un montón de hippies Ahí en su campamento Y luego te la sigue, la toma Y entras como al campo Y ya después ves un huevo gigante Sí Que está súper impresionante En cuanto a cuestión técnica Es hermosa esta película Y ahora que dices eso O sea, sí es como interesante Como cómo está construida la narrativa de la película Porque vas descubriendo todo al mismo tiempo Que Amy Adams Ajá O sea, no ves las naves hasta que ella las ve No conoces a los extraterrestres Hasta que Vamos con Amy Hasta Pero y va creando como esta expectativa, ¿no? Porque también cuando llegan Están sacando a alguien con una camilla Y que le dicen Ah, ¿qué le pasó? Oh, no están No, es que no todos están listos para esto Psicológicamente Y dices, wow ¿Es por eso que lo sacaron? Yo olvidé esa escena ¿Sí? Vas a sacando a alguien con una camilla Y dicen que no todos están preparados para ello Pero aparentemente es el otro lingüista Pero ¿no salen como en una bolsa ahí como medio llena de baba? No, salen en una bolsa como de estas donde meten las manos para hacer operación Pero que están selladas Porque ves que todos tienen su súper control de pureza Ajá Como que la gente se adapta muy fácil a ver un extraterrestre Sí, también O sea Sí, yo siento que como que me vendieron muy bien ese factor de ¿Qué pasaría si neta ves un huevo gigante en un campo? Ajá Sí, claro Sí, sí hay un momento en el que ella como que se hiperventila y se va a un rincón Y si le crees así de Sí, pues yo era de mi reina y hasta vomita después de ver los extraterrestres O sea, porque, o sea, sí piénsenlo Imagínate que ves una criatura como jamás Jamás Habías visto Sí, es como cuando alguna vez han ido así a explorar algún lugar desconocido O se han metido así como a algún lugar desconocido Y que sienten esa tensión de Ah, va a pasar algo, va a pasar algo Pues ahora imagínense que son extraterrestres Y vas a entrar a su jodida nave y puede que no salgas Sí, sobre todo eso Es algo desconocido Y puede que no Creo que ese es como el factor interesante Que sí es como la idea de enfrentarte a lo desconocido Vienes del espacio, no sabes No sabes qué Nada Y por ejemplo, y esa es otra escena muy bien construida Cuando por primera vez entra Amy Adams, ¿no? Que también, y Jeremy Reiner Que es como esta onda de que no hay gravedad Una vez que se entra a la nave Se adapta a la gravedad ahí Se adapta Y pues ya tiene que tener la interacción con Los extraterrestres Forrest Whitaker le dice Pues vas, ahora haz tu trabajo Ya Y aquí comienza Ya estamos aquí Y también como una cuestión también de técnica O sea, sí La forma en la que lo filman Sí te desorientan, ¿no? O sea, de repente Salen como al revés ellos Y luego la cámara está así Está muy bien hecha Como que se ve como dentro del túnel Por donde van subiendo Y se ve como de ahí Y pero van al revés Y juegan mucho con eso al principio de la película Como para darte a entender Que allá adentro O sea, como que toda la física Vale para dos cosas Sí, que ahí cambian las cosas Jeremy Renner No dirá nada Eso es lo chistoso O sea, porque digamos También cuando Amy Adams sube O sea, le presentan a su compañero de equipo Que es Jeremy Renner Jeremy Renner Tal vez lo conozcan como Hawkeye Hawkeye O el Born Chafa O el Born Chafa Que nunca volverá Mejor trajeron a Matt Damon otro De nuevo, sí Hawkeye Sí, Hawkeye Y él este Pues que es un físico teórico Físico teórico, ¿no? Ajá Que se burla de Amy Adams Por creer en la lingüística Pues más bien como que No se le da un carajo de lingüística No se le da un carajo de algo Nada que no sea física teórica Y la idea de Forrest Whitaker Es como que ellos se hagan equipo Por alguna razón Porque no se explica Porque más bien es como Estamos en un mundo En la física no importa No necesitamos más Jeremy Renner Que Amy Adams haga lo suyo Debe traer a un biólogo, ¿no? Yo creo Pero pues como no pueden acercarse A los extraterrestres No, pero digo También sería una opinión Que contaría, ¿no? Que contaría Biología, vida, ¿no? De hecho, o sea Sí es como un punto raro De la película Que es como Que ya nos escuchan Que si nos puedes ayudar Dice la gente del chat Es lo que les decía Como que le da mucho O sea, está bien Pues Amy Adams es una lingüista Entonces toda la película Va a girar en torno a como Ajá A partir de la lingüística Interactual Pero sí, al principio Está esta escena En la que está Forrest Whitaker Con todo el equipo Ajá Y como que dicen Bueno, tratamos de comunicarnos Con matemáticas Pero no funcionó Nada Nada Y es así como No, no Ellos no saben de matemáticas Ajá ¿Cómo no van a saber de matemáticas? Si tienen naves que viajan Por el tiempo y el espacio Algo dicen, ¿no? Como Que tienen como operaciones Súper complejas Pero la aritmética Básica No la acumula Sí, o sea Sí, algo así dicen Y digo, lo entiendes En cuestión de que pues O sea, también sería muy raro Sería otra película Si traes a un científico De cada campo Además, por ejemplo Es como darle el énfasis A la lingüística A el lenguaje La película se trata justo De la comunicación De lograr comunicarse con ellos Y si es eso No un biólogo sería necesario Como tal vez Para entenderlos como Como Formas Como formas Y cómo se comunican Porque además se comunican De una manera muy curiosa Lanzan tintas En caligrafía Ajá Sí, son como maestros japoneses Calígrafos Pero en forma de pulpo En forma de pulpos Y tienen como una Pantallita Una pantallita, sí Ajá Es como Yo pensé en esos Como pizarrones eléctricos Como esos pizarrones De alta tecnología Básicamente viven Adentro de un pizarrón Sí Que bueno O sea, también justo Como dicen O sea, sí acaba siendo Lo interesante de la película Porque Como también lo novedoso En cuanto a ciencia ficción De llegada de extraterrestres Porque no es tanto Como la tensión de Bueno, ¿qué nos van a hacer? Y nos van a atacar Si no, ya estamos aquí ¿Qué quieren? ¿Cómo nos vamos a entender? Porque además En la navecita Digamos, cuando abren Esta compuerta Es eso Básicamente entran Como una sala de espera Y hay un cristal Sí, como el lobby De la nave Ajá, el lobby De la nave Y en el cristal Se les aparecen Dos pulpos O extraterrestres Manos Que les dicen Cosas No, así como O sea, como que se quedan Así como Ok, vamos a platicar Intentémoslo Hola Pero entonces digamos Tratan de comunicarse Como fonéticamente Y no funciona No funciona Y el M. Adams dice Esperen, tengo una idea Vamos a escribir En un pizarroncito Sí, sí, sí Se presenta como ello, ¿no? Como humano Primero Ah, sí, primero humano Humano Luego aquí, sí Sí, sí Y que eso está bien Interesante de la película El cómo dos seres O dos seres inteligentes Tienen que encontrar Una manera de establecer Un vínculo de comunicación Y tener que creerlo Pero o sea, si lo piensas Como en una forma O sea, si pasara en la realidad Sí daría mucho miedo, ¿no? Sí O sea, una criatura Que además sabes que es inteligente No es lo mismo encontrar Un toro espacial O algo así ¿Un toro? Bueno, sí, sí O sea, un toro espacial Súper inteligente No, no, no Solo por decir un animal Fue así Super random Bueno, así Un microveloce Sí, o un conejo espacial O lo que sea Pero aquí sabes que es una Una criatura inteligente Una criatura inteligente Y es la tensión O sea, de qué quieren O a mí me remitió un poco Como habrá sido también En los primeros grupos humanos Cuando se encuentran con otros grupos Pero que sí son muy muy distintos a ellos Hablan de los aborígenes Ajá, sí, sí, sí Y Jeremy Renner no sabía No, no sabes nada Jeremy Renner Es historia, ¿no? No sigues ¿Sabes algo? ¿Vas a decir algo en esta película? Bueno, ahí le dan el giro, ¿no? Porque, o sea, yo había escuchado esa historia Y hasta ahí Pero luego Amy Adams dice que no es cierto Entonces dije, oh, wow Aprendí algo La película me enseña Pero aún así sabía más que Jeremy Renner Porque él ni siquiera había escuchado la historia falsa Pero sí, es cierto Eso, Reinhardt Sí que te plantea también Cómo pudieron haber sido los encuentros Entre distintos grupos humanos Ajá Por primera vez Sí, por primera vez O sea, ni siquiera como de civilizados Con no civilizados Sino simplemente así De grupos humanos Que no se vieron en años Y de repente se encontraron Con otra lengua Otras costumbres Otra cosmovisión Y cómo se construye ese puente de comunicación Eso es muy interesante de la película Y es padre que O sea, lo hace de una manera Que genera mucha tensión El ir desarrollando Y cómo se va Desencriptando este secreto de comunicación Ahora que Digamos Creo que funciona muy bien esto Aunque No sé ustedes Es un poco chocante el cliché De los militares Que no entienden nada Y nada más gritan y presionan ¿No? O sea, porque digamos La primera vez que entra Amy Adams Así les enseñan a los pulpos ¿No? Y ya No saben ni qué onda Y etcétera Y sale Y apenas baja de la nave Y Forrest Whitaker Ya, ya, ya Ya puedes comunicarte Y así como O sea Porque además Lo hizo muy bien Amy Adams Hacía para su primer encuentro Bueno, sí, sí Y Forrest Whitaker Que no sé Pero, no sé Yo estoy tan acostumbrado A las películas De así como Ah, sí, algo pasó ahí Como a las películas Así de Roland Emmerich Ajá En la que todos son El estereotipo Del estereotipo Del superestereotipo Ajá Que esta La verdad Está bastante bien lograda Sí, sí, sí O sea, y me gustó eso Que precisamente Y bueno, yo no lo sentí Como tan O sea, todos los personajes Son como creíbles, ¿no? Sí Hasta la gente de la CIA Al final es como Pues es un dude Haciendo su trabajo En otra película Hubiera sido como No, no lo hará ¿Por qué? La CIA ¡No! La CIA, CIA Instituciones Y aquí no Aquí es un dude Que es como Sí, es mi trabajo No, es mi trabajo Y estoy aquí Porque tengo Igual Forrest Whitaker Nunca lo O sea Los que más A los que sí Pues sí, sí lo aguanta también O sea, Forrest Whitaker Es paciente también Ajá Es paciente y les da chance En otras películas Hubiera sido como ¡Militar, militar! ¡Cosas militares, militar! Sí A lo que sí Tal vez Ahí sí Te daría la razón Como los que Están escuchando A Rednex Este Ah, sí A Rush Limbaugh Básicamente De alienígena Y luego pone las bombas ¿No? Ajá Eso sí Porque hasta Sí, o sea Sí son como El Rednex Soldado Ajá Sí que escucha así Algún lookito De un podcast Pero no Comparado con Día de la independencia Y esas cosas Eso es interesante Es como Los personajes más humanos Creo que No sé cómo lo vieron Creo que también está En padre de la película Que es Ok, están las naves Y estamos con Amy Adams Tratando de descifrar Ajá Como Ah, porque Bueno, no hemos dicho Los pulpos estos O sea, la tinta esa O sea Son como manchas de café Ajá Es un poco las reacciones Del, o sea Del mundo Ajá O sea, es porque Digamos, la gente Ya llevan un buen rato Los huevos esos gigantes Ajá Sí, también eso De que ya llevan un tiempo Y empieza Pues la opinión pública O sea, también es interesante O sea, los que dicen No, pues Según nos van a destruir Otros que Sí, no El pánico cunde Las bolsas de van a descargar Se empieza a cuestionar A los gobiernos De cómo están enfrentando Porque no No les han disparado Y han volado esas cosas En mil pedazos Los locos paranoicos Los locos paranoicos Rednex del internet Ajá Entonces Los chinos Eso está bien Y también el hecho de que O sea, de lo que ahorita Hemos platicado Realmente no es como Una cuestión como De ciencia ficción Acción Y de que de pronto Salgan los extraterrestres Y ataquen todo Es como el antidía De la independencia Sí, exactamente Lo que ahorita Les hemos platicado O sea, la tensión De la película Se centra en Amy Adams Tratando de entenderse Con los pulpos Es eso Sí, o sea, si esperan Así como está Amy Adams Con los pulpos Y no saben qué pedo Sí, de hecho Así vendieron la idea A los productores Y por ejemplo Yo vi las reacciones En la gente en el cine Y de pronto Sí es como esperarse eso ¿No? Ah, son extraterrestres Va a haber un rayo Pero no, o sea Es al final Eso es una cuestión De lenguaje Y por eso también Está interesante Está chido Y que también digamos El otro factor Que digamos En el que funciona La película Es que Pues cada gobierno Donde cayeron Los huevos estos Está haciendo O sea, hay muchas Amy Adams Pues, o sea En el mundo Y los rusos matan a la suya Porque son rusos Y se crea Como una especie De cooperación ¿No? Como que se ponen En contacto Todos los países Tratando de Todos O sea, como que En cada nave Hay dos pulpos Y todos pueden hablar Con sus respectivos Pulpos Pero utilizan Diferentes Métodos para iniciar Esta comunicación Ajá Y tratar de descifrar Y como que se comparten Un poco los resultados Al mismo tiempo que Gobierno No, no, no Secretos de Estado Que son secretos ¿No? Además está O sea, también ahí lleva Como la reflexión Del lenguaje Con esta Esta teoría Que dicen O sea, como en el sentido De que El lenguaje Que conozcas Es la percepción Que tienes del mundo ¿No? Dicen el nombre De la teoría En la película Pero no me acuerdo exactamente Creo que es Zapir Son los lingüistas No sé si así se pronuncian Pero sí, básicamente dice Que dependiendo del idioma Que hablas Es como Concibes el mundo Ah, una percepción Está interesante Porque también es eso Como Los distintos acercamientos Que tienen las gentes De distintos países Depende también de eso Como el lenguaje Con el que se acerca La manera de entender A los pulpos Y también esto Como que El tipo de lenguaje Como que limita Tu pensamiento ¿No? O sea, dependiendo Cómo se ha construido Tu lenguaje Es lo que estás Como dispuesto a hacer Y el asunto De enfrentarse Con el lenguaje De los pulpos Es que hay que Hay que torcer el cerebro Sí, es como que Tienes que comprender El mundo de otra forma Para entenderlos Y qué es lo que le empieza A pasar a Jamie Adams O sea, ella empieza A tratar de De descifrar Que está bien padre Como su montaje De Descifremos los circulitos Ajá, que me acuerdo Un poco como ¿Se acuerdan Este montaje De investigación En la película De Descubriendo pederastas En la iglesia católica Es como lo mismo Es un montaje De acción Pero es que Está investigando Es como montaje académico Como que podría hacerse Con la escritura De las tesis Así como Si están haciendo su tesis Pueden hacerse un montaje Y solo van saliendo Más hojas y más hojas Y al final Tienes un pizarrón Lleno de hojas Como Y Boris Whitaker Con cara de No apruebo ejército Y al final es como Ya, tenemos una conclusión Y ya empieza la siguiente Porque además Ahí lo interesante Del lenguaje pulpo Es justo esa cuestión De que sus manchas De tinta café Tienen muchísimas ideas En un solo como Ajá Y que como que no dependen De una linealidad Ni fonética No representan el sonido No representan el sonido Y no son lineales O sea, como de Que tengan un principio Y un final Sino que el símbolo en sí Es Contiene toda la idea Explica que tienes que leerlo Como al mismo tiempo, ¿no? Ajá De hecho, usan una metáfora Como Imagínate que vas a escribir Una frase Con las dos manos De izquierda a derecha Pero está interesante A mí me voló el cerebro Así ¡Wow! Claro, no podría hacerlo Pero además No solamente eso Es como Hacerlo con las dos manos De O sea De adentro hacia afuera De adentro hacia afuera Pero además Sabiendo de antemano El espacio Que vas a utilizar Y las palabras Entonces depende Que tengas la idea completa ¿Cada alguien lo dice? ¿A Amy Adams? Sí Sí, le explica Le trata de explicar ¿Y a Jeremy Renner? No, Jeremy Renner Lo explica, ¿no? También así como ¿Explicó algo Jeremy Renner? Sí, como que Jeremy Renner Explica lo que Amy Adams piensa Pero no le dice a nadie En el montaje Es cuando le está diciendo Oh, y entonces Amy Adams hizo esto Y esto otro Y esto Yo estaba Le pasaba café Soy un físico Súper genial Pero yo En realidad No sé nada Como que le digo Mierda a Jeremy Renner Pero no sé Se está ganando mi corazón Jeremy Renner Como actor A mí, qué bien Sí, a mí Es así como Bien, Jeremy Renner Es que sí tiene carisma A mí me agrada Los dos A mí ellos dos Me agrada mucho Sí, hacen buena pareja también Ajá También hay buena Sí, hacen buena Hacen buena química Y pues ya se empiezan a Empiezan a descifrar el lenguaje Ajá Ver como ya qué cosas Pueden empezar a entender Pero al mismo tiempo El mundo se está poniendo loco Porque O sea, bueno Por dos lados Por un lado Por un lado Como que empiezan a perder la paciencia Todos los gobiernos Especialmente Rusia y China Porque todos sabemos que Rusia y China Son muy malos No, porque también son los primeros Que descubren como las palabras clave ¿No? Del mensaje No, todavía no Todavía no Especialmente el general ¿Qué? Shang 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 Que ya quiere atacar acá con barcos y todo Nosotros no, porque somos gringos Sí, exacto Es como ahí Como si los gringos no les gustara Es como uno de los grandes peros Que le pusimos a la película O bueno, como detallitos Es como un detallito Pero O sea, a mí ni me causa conflictos Obviamente van a ser eso Obviamente O sea, es gringo time Sí, sí, sí O sea, es América Lo van a hacer A mí, a mí se me hizo raro Que no O sea, que los iraníes No les aventaran una bomba De hecho, les ayudan los iraníes ¿No? Sí, porque los iraníes Como Nos cambian los musulmanes No Pero hace Que su lenguaje es como Que el lenguaje Ellos encuentran el lenguaje ideográfico O sea, como de ideas Contenidas en un símbolo En símbolos O sea, más allá Que representaciones de sonidos Como puede ser español Sino que más bien Si son conceptos Metidos en En un símbolo Y que por eso ellos pueden descifrar Como esta estructura De los circulitos De los extraterrestres Y entender que son conceptos Dentro de Y al mismo tiempo Que está pasando eso Como que Amy Adams Empieza a tener como alucinación Y empieza a hablar extraterrestre ¿No? Sí Justo en ese sentido De que ya Como está entendiendo su lenguaje Ahora sueña en su lenguaje Sueña en su lenguaje Y entiende El espacio y el tiempo Ajá Y la forma en que ellos Como que lo que Vemos de ella Es como que tiene como Flashes Como a su hijita Ajá Como flashbacks Pero Ajá Como a su hijita Y luego momentos Tiene un sueño bien loco ¿No? Con el pulpo Donde el pulpo se le aparece A ese le parece súper raro Sí Que lo ve ¿No? No pues de hecho está Le está preguntando Como Oye Has tenido sueños raros Y se lo voltea Y está el pulpo ¿No? No No señor pulpo No ha tenido sueños raros Que de hecho Hay otra película De ese director Que se llama Enemy Con Jake Gyllenhaal Que yo no sabía Que era ese director Pero hay una escena Con una araña gigante Y Jake Gyllenhaal Que es exactamente igual Y yo dije Un momento ¿Será el mismo director? Y luego vi Y si era Entonces Tiene alguna predilección Por cosas gigantes Que aparecen de la nave Pero sí Empieza a soñar En su lenguaje Que seguramente Muchos de los que Nos escuchan Les ha pasado Que cuando estás aprendiendo Un idioma nuevo Y cuando ya te empiezas A clavar mucho Te empiezas a quedar dormido Empiezas a hablar En ese idioma Y crees que sí entiendes Pero cuando despiertas Ya no entiendes No, ya no entiendes Un carajo Pero como en tu inconsciente O estás pensando En ese idioma Acaba siendo muy interesante Eso, ¿no? Y se empieza a hilar Tu cerebro en torno A ese idioma De cómo aprendes Un lenguaje, ¿no? ¿Cómo de repente Eso lo pasa? Como Abarth Cuando aprende francés Pero así Así pasa con todos Los lenguajes, ¿no? Y también es cierto Que sí cambia Cómo entiendes Claro Sí, sí, sí El mundo Sí Sí, sí Entonces, pues ya Empieza a volverse Medio loquita Pero es como Ya la atención Amy Adams Como que ya está Descifrando El lenguaje pulpo Ya está realmente Entendiéndolo Y así en toda su concepción Pero al mismo tiempo Los gobiernos Ya se están poniendo Bien locos Y ya quieren De hecho Le dicen a Amy Adams Así como Ya no tienes tiempo Tienes que preguntarles Una vez Y les pregunto así como Ah, porque digamos Lo que empiezan a descifrar Y está padre ¿No les gusta la tablet De Amy Adams? Su tablet de Está bien padre Su tablet de Abarth Porque va a juntar ¿Cómo lo va uniendo? Ajá Une las ideas Y medio escribe Y crea un circulito Ajá Que se ve que Que los extraterrestres Dicen Está todo mal escrito Pero bueno Pero pues Haces el intento Pero entonces Les pregunta ¿Qué onda? Y es que dicen Que los extraterrestres Vinieron a la tierra Para darle algo A la humanidad Que no se le acaba Le van a dar algo A la humanidad Y cuando ella le pregunta Bueno, ¿qué me vas a dar? La respuesta es Arma Entregar arma Y entonces Todo el mundo se pone loquísimo Porque arma Y si los gobiernos Ya estaban como todos tensos Así como de Bueno, ya Tiene que pasar algo aquí Al ver eso Ya se ponen Y ya como que Le declaran la guerra Directamente a Pero que Amy Adams Dicen, ¿no? Así de No hemos O sea, aún no hemos No hemos como Definido Definido exactamente Todas las palabras Y arma puede ser herramienta También, ¿no? Ajá Pero todos dicen No, no, no El militar Sí, militar ¿Sabes? Hay una parte padre Donde Militar, bomba Bomba Hay una parte donde Amy Adams Como que De plano es así Como es un idiota Cuando le explica Cómo tiene que aprender La sintaxis La gramática Está padre Está padre La lingüística Es cosa seria ¿No? Es cosa seria No son donde De ella Estás perdiendo tu tiempo ¿Por qué le estás explicando eso? Ahí está chido Ahí también Los flashbacks De mientras Amy Adams Está aprendiendo pulpo Tiene ¿Cómo le está enseñando a hablar Y escribir a su hija? Ajá Y que ciertas cosas Que le enseñó a su hija Hacen que Diga Ah, ya se le prende el foco Y diga Ah, claro Claro, ¿no? Tendría que entenderlo De esta manera Sí, 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 sí También aquí lo que es muy interesante Es que cuando ya sale esta crisis De que está la palabra arma Involucrada en el mensaje Ajá Todas las naciones Lo que hacen es cerrar la comunicación Y entonces este bloqueo de comunicación Y está padre Bien divertida No, no, es como O sea, a mí me gusta la simplicidad Porque igual en una película Así de Día de la Independencia Tendrías como O sea, la escena sería totalmente distinta Y aquí solamente empiezas a ver Como las teles Se apagan Se apagan Se pierde la comunicación Entre todos Y es efectivo No sé Muchas cosas así De lo simple que es De lo simple que es Como Me gusta, me gusta mucho De esta película Ajá Sí, porque en otra verías ahí Justamente a los chinos Y al general Chang Como en sus Como en computadoras Ajá Y si fuera Michael Bay La cámara giraría así A alrededor del general Chang Y todo Lanzando el primer misil Hacia el cascarón Y verías el misil Desde el espacio Aquí simplemente Es como que cada quien Hasta se ve como Algunos de los que están Entrando de la comunicación Como que no quieren cortar La comunicación Y como que hasta le Tapan la cámara Y llega el otro Y dice No, ya se jodió esto Y le tocó la cámara Está muy padre Y lo chido de aquí Es que seguimos con Amy Adams Y sus simbolitos Y luego lo peor es que Digamos que cuando se corta La comunicación Dice Amy Adams No, pues tengo que averiguar Bien de qué se trata esto Pero al mismo tiempo Como que los soldados Gringos rednecks Ya se pusieron locos Que acompañaban a Amy Adams Han visto mucho Podcast de rednecks De rednecks Y dicen No inventes Tenemos que matar Ya a los aliens ahorita Necesitamos ponerle C4 a esto Porque si no Además también quienes mataron A Amy Adams Y a Jeremy Renner Sí, también Pero entonces como que Ponen C4 ahí en el Cuando Amy Adams Les está haciendo la pregunta Y los pulpos salvan A Amy Adams Le pegan en el vidrio Así ¡Córrela! ¡Córrela! Y entonces cuando ven Que nomás no le entendieron Y de que nomás No se mandan Y es como Bueno ya ¡Bolas! Ahí te va como Le desvavienta un montón De circulitos Sí, porque digamos En ese momento Como crítico O sea, los pulpos Les entregan todo el mensaje Y nos damos cuenta Que circulito por circulito Es nada Es como Que en realidad Lo que ellos hacen Es lo más baboso del mundo Pintar así Millones de circulitos Cada uno en su complejidad Y que ahí está contenido Todo el mensaje Que les querían dar Y se lo avienta Amy Adams Y ya Pero explota la nave Despierta Y ahí Amy Adams No sé dónde Y de hecho la nave Como que se ofende ¿No? Y se va más arriba Porque se llama Tan loco esto Me voy Pero no me voy Sí Sí Sí, sí Sí Y entonces pues ya En este momento Todos Pues está toda la tensión De De que también Lo último que recibe Bueno, parte de este mensaje Que lo logran descifrar Donde ya les dan Muchísimos circulitos Es que todas las naves Son parte del mismo mensaje Y que entonces O sea, como lo que descubren Y miramos ahí Sin entender qué dice Todo el mensaje Es que cada una de las doce naves Tiene parte De lo que les están ofreciendo Y que lo hacen Para que sean amiguitos Y jueguen todos juntos Básicamente los extraterrestres Lo hacen para que la humanidad Sí, se arma Como un regalo, ¿no? Como esa idea de arma Acaba siendo más bien como regalo Ajá, es un regalo Pero tienen que trabajar juntos Ser amiguitos todos Pero somos horribles Por eso nos pusimos En doce lugares distintos Para que todos colaboraran Y fueran amigos Y también se revela un poco Que los extraterrestres También son medio Bueno, o sea Como hippies No, no, no Sí son bien hippies Sí, sí No, sí son como zen acá Sí, no, más hippies Sí, sí, como en Tofu Tienen su jardín zen ahí Es orgánico y todo No, pero me refiero a que Ellos, según esto Le dicen a Amy Adams Te necesitaremos En tres mil años Amy Adams Como que Ya le revelan Que su lenguaje Lo que pasa Es que piensa el tiempo De otra manera Como que la experiencia temporal Es total O sea, el presente El pasado y el futuro Están Sí, todo está en el mismo Y es como lo chido De justamente por eso mismo Así también son sus símbolos ¿No? Su escritura Sí, los circulares Porque no tienen principio ni final No tienen principio ni final Y tienes que tenerla todo Integrado Al mismo tiempo Y como no hay esa Algo lineal Es como pasado, presente y futuro Están en la misma cosa Entonces que ellos les dicen Nosotros, digamos De alguna manera Podemos ver el futuro O sea Y sabemos que vamos a necesitar A la raza humana En tres mil años En tres mil años Pero para que la raza humana Nos salve a nosotros Necesitan saber esto Y les vamos a dar este regalito Que es el lenguaje Pues eso es lo que O sea Es el giro, digamos Es el gran giro Y bueno, hay otro giro Que es aquí como Este es el giro máximo De la película Yo insisto que no es como Lo importante O sea Es un giro Pero no es como Lo importante realmente O sea, pero digamos Ahorita vamos a hablar del giro Narrativo principal De la película Si no quieren saber Es el momento para Sí, sí Para pagar esto Sí, porque además decir que esto O sea, todo esto Se va enterando de Amy Adams Justamente cuando O sea, porque ya Todos los gobiernos Se ponen locos Y ella Ya va sola Directamente con los pulpos Hablan Y los pulpos le bajan Así como una capsulita Una capsulita De ahí métete Vas, órale Te vamos a contar todo Y ya ahí es como La gran revelación Entra a su mundo etéreo Y que murió uno de los pulpos Ah, mueren Por la bomba Por la bomba Murió uno de los pulpos Qué triste Ya sabía que iba a morir Y fue más bien así como Pues salva de mí, Adam Sí, a Jeremy Renner Y entonces digamos Aquí lo que se ve Es que estás como Que al aprender el lenguaje De los pulpos Donde el tiempo no tiene No es progresivo Exactamente Entonces O sea, Amy Adams Empieza a viajar por el tiempo O sea, puede O sea, como Piensa y puede ver el tiempo El tiempo de otra manera Empieza a tener la concepción De que puede hacer eso Bueno, está empezando A tener esa capacidad Porque no lo puede tampoco Controlar de todo Pero empieza a ser consciente De ello Y que más bien Estos momentos Que se habían mostrado De ella Con su hijita Y que tú siguiendo la película Lo verías como flashback Recuerdos Más bien es como Algo que aún no va a pasar Y es como la hija futura Que va a tener Amy Adams Amy Adams Y está teniendo recuerdos De algo que va a pasar Ajá Ajá Sí Entonces aquí es como No inventes O sea, puede recordar A su hija que todavía no nace Y sabe ya Que va a morir Que va a morir Sí Sí, justo Y el planteamiento Es cuando se retoma El planteamiento inicial De la película Y que su papá Es Jeremy Renner Jeremy Renner Es el papá De la niña Y es el peor papá De la historia Es como un gran pero Que yo le pongo a la película Y no lo pensé O sea, al principio Sí salía encantado Con esta idea de O sea, como Lo que te quiere dar Entender la película Es que O sea, que no importa Aún sí sabes Que vas a tener un hijo Y que ese hijo Se va a morir A los 11 años De leucemia O sea, digamos Lo importante No es eso Sino Pues el vivirlo O sea, todo va a terminar horrible Pero aún así No es La experiencia Es lo padre Y el mensaje El mensaje está súper hippie Buena onda Y a mí O sea, yo sí salía así como Wow O sea, qué felicidad de película O sea, es un mensaje muy bonito Pero ya cuando te puedes pensar Hay una parte en la que Pues Ella le está diciendo a su hijita Que Jeremy Renner se fue, ¿no? Porque ella le reveló Que ella ya sabía Que O sea, Amy Adams ya sabía todo Que su hija se iba a morir De leucemia, ¿no? Y precisamente es cuando se da cuenta Porque cuando ya baja Con los pulpos Va Jeremy Renner por ella Y ya es así como Ya sé que O sea, ella empieza a entender todo Ya sé que me voy a Juntar contigo Y que vamos a tener una hija Y que esa hija va a morir Y tú me vas a abandonar Porque hasta le dices Ya sé por qué me abandonó mi esposo Ajá O sea, tú O sea, tú Pero es lo que yo no O sea Como que Con todo lo que Jeremy Renner Es como un personaje muy empático Y es un científico Y es como una buena persona Y no Como que no es congruente Porque al final resulta que Se va ¿No? Porque se enoja con Amy Adams Porque ella ya sabía Pero por más que te enojes Con Amy Adams O sea, ningún papá Y este güey O sea, lo estás viendo Toda la película Y no es como una persona horrible Ajá O sea, no hubieras dejado a tu hija Morirse sola Sí, como dice el rey O sea, es como Ay, no, me enojé con tu mamá Muérete sola, niñitas Ahora qué Me spoileré hasta la muerte Me spoileré hasta Que nuestro hijo Iba a tener cáncer Ya, no te quiero volver Como que Jeremy Renner Representa al hombre O sea, la persona en internet Que se ofende por el spoiler Y ya no queda nada Pero estás hablando de su hija Y pues lo que ves al principio Es que está Amy Adams Y está como viendo Morir a su hija Sola, ¿no? Sola, sí Entonces eso sí me ha molestado Porque es como ¿Qué clase de persona horrible Era Jeremy Renner entonces? Sí, no, porque de alguna manera Pierde hasta sentido Porque a ver Pierde sentido No es congruente con su personaje A ver Estuvimos en una nave extraterrestre Pasaron cosas raras Nos conocimos aquí Nos conocimos en una situación Además también, según yo Para cuando O sea, para cuando ellos Tienen a su hija O se juntan O lo que sea Se casan O lo que sea Pues ya se entiende que Amy Adams ya descifró El lenguaje, ¿no? Porque hasta escribió su librito Y todo Y se lo dedicó a su hija Y todo Se lo dedicó a su Ajá Ah, la niña que se llama Hannah Hannah porque es un palindromo Es un palindromo ¡Oh, simbolismo! Podría ser un circulito Así Ajá Igual Derecho y al revés Exacto Y entonces digamos Que cuando ya se da cuenta Que tiene este poder De viajar Y ver todo En el tiempo Pero al mismo tiempo El general chino dice Voy a soltar bombas Porque soy chino Ya La guerra contra los aliens hippies Y entonces ella tiene que Están súper cumbaya los aliens Sí Pero entonces ella Como que tiene un flashback Donde están en las Naciones Unidas Y donde Está muy raro A mí esa parte Está medio raro Porque se supone Que ya se unificaron ¿No? Como las 12 Distintos lugares Donde habían llegado Las naves Este mundo ya es feliz Sí Como que ya habían acordado Una unificación Unificación del mundo Bajo todas las banderas Y la bandera circulita Entonces ella tiene Como este recuerdo Futuro De como el General General Le dice las frases No le dice Oh Amy Adams Qué gusto conocerle al fin Porque usted evitó la guerra Si no me hubiera hablado Por teléfono esa vez Yo no hubiera iniciado la guerra Yo China repito Pero yo no tengo Su teléfono Aquí lo tienes Ya ahora No sé por qué Era importante decir Pero por alguna razón A mí me da la sensación De que Amy Adams Le dice Cuando me vea Deme su teléfono Deme su teléfono Yo creo que es dorado Sí porque China Un teléfono Bling 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 Ajá O sea yo quiero pensar Porque si no es muy raro Como me habla mi teléfono No sé su teléfono Mírenlo Seguro quiere verlo Una vez más Más bien siento que le dijo Sí Como cuando me vea Deme su teléfono Deme su teléfono Deme su teléfono Ajá Y lo que le dice Shang es Las palabras Las últimas palabras De su esposa Antes de morir Con eso lo convence Ajá Y eso pues Para eso ocurre Como en el futuro Y Amy Adams En el presente Así que pues Se acuerda digamos Le roba su celular A The Serious Man Ajá En chinga Marcarle a Shang A Shang Para decirle Lo que me estoy acordando Que le voy a decir Que él me dijo Para decirse lo del presente Ajá Exacto Y entonces convence El juego temporal Está padre Sí Ajá Y cómo empieza a usar Ese arma Ese poder Ella Y de que es la manera En la que entonces Él ya no va a atacar Y empieza a compartir La información Hacia los demás Y entonces Todos los demás países Además también Ella para Eso es como hacer trampa ¿No? En el futuro O sea Para descubrir Cómo funciona El lenguaje De los alienígenas Va al futuro A leer su propio libro Donde lo explica Ajá No tiene como ese mensaje Buena onda Eso Como que saber el futuro No importa Lo importante es como La experiencia La experiencia Ahora eso es como Lo que decíamos Y lo que debatíamos Eso es como O sea El mensaje está bien padre En la película Ahí sí te deja como Esta sensación De ah claro O sea Aunque sepas Bueno Aunque supieras Que todos van a morir Ajá O como más muy de Disfruta la vida Y Y o sea No importa que todo Vaya a acabar feo O sea Lo importante es como Vivirlo El camino Pero ya que lo piensas O sea Ya después No mames Sería horrible Sería la cosa más fea Del mundo Saber todo Así Uno Sería horrible Y dos La humanidad Luzaría para el mal La humanidad Luzaría para el mal El segundo Ese de facto No lo habíamos mencionado Y eso es Totalmente Oye Los piraníes Van a seguir Tiendo petróleo Como en unos 10 años O sea El general Después de leer Cómo leer Pulpo Por Amy Adams O sea Conquistaría el mundo Conquistaría el mundo Y ya estarían Sus naves para sacar Agua en Marte Y ya estaría todo Solucionado Que ahí un poco Me recuerda Como este cuento De Asimov No sé si se acuerden Que también es como De un científico Que descubre Como el viaje en el tiempo Bueno Que lo que logra Es como abrir unos portales Que son como Unas ventanas Donde te asomas Y puedes ver el pasado Y entonces El gobierno Así Militares, militares Gobierno, gobierno Sí, militares Lo empiezan a perseguir Para destruir Su invento Y se junta Como un hacker Y sueltan la información Al público Antes de que lo puedan Destruir Y entonces Como que el científico Dice Es que ustedes militares Militares No sé por qué No quieren No sé Asomarse al renacimiento O a la prehistoria Y lo que le dicen Los militares No es que tú Estás estúpido O sea Eso No importa O sea Mirar el renacimiento No importa Pero con tu invento Podemos ver lo que pasó Hace diez minutos Con todas las personas Del planeta Y eso tiene un uso Siniestro Así El uso siniestro Porque si te quedas Con la percepción Amy Adams O sea Está interesante Y si te quedas pensando Y está bonito Sale muy feliz del cine Y de alguna manera Esta idea de destino O algo así se rompe Entiendes la concepción Del tiempo presente Pasado y futuro Y como que puedes usar eso De otra manera Dentro de la lógica Película Es como O sea A partir de que sepan Este lenguaje Van a evolucionar Como especie Digamos Y ya no van a ser Una mierda Es la idea De los hippies Es lo que esperan Los hippies Pulpos Pero ellos ya saben Que si va a funcionar Porque Les tienen que dar el regalo Para que lo salven En tres mil años Ellos ya saben Que los humanos Lo van a usar para bien Entonces como Al cambiar esta concepción Del tiempo Cambia su manera de pensar Pero en general Shine lo usaría para el mal Pero Eso si definitivamente Es lo horrible Todo el mundo lo usaría Para el mal Lo usarían para el mal Imagínate Imagínate así como Un empresario super malvado Que pueda ver Que pudieras ver Todo el tiempo Ajá Si O los No inventes No que miedo Pero ahora otra cosa Como O sea Podías ver el tiempo Tu tiempo Solo puedes ver Tu tiempo Solo puedes ver Tu tiempo Ajá Si no puedes ver O sea Entonces no puedes ver Más allá de Tu muerte Sí yo creo que va Solo en tu experiencia Yo creo que está limitado Ahora lo que decimos Es que La película no explica Cómo funciona Este flujo temporal O sea Si se puede cambiar O ya está Predestinado O estás viendo algo Que ya está determinado Y simplemente Y que es hecho Como de las cuestiones Que quedan como abiertas Porque más que nada Se plantea como en el sentido De que Amy Adams Ya entiende eso Pero las consecuencias O lo que pueda De hecho Amy Adams Queda como abierto Como que Amy Adams Se suma al espíritu hippie De los aliens Ajá Entonces es como No voy a cambiar nada Más bien voy a Asemirar Aceptar todo lo que Aceptar todo Y voy a dejar que pase Entonces cuando le dice Hawkeye Tengamos un hijo Pues ella dice Pues sí Ya sé Aunque digamos Podría haber dicho No porque se va a morir Y va a ser una Spoiler 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 de mi vida Pero no queda claro Si eso se puede O no se puede Me hubiera dicho Un principio a Hawkeye Mira puedo ver el tiempo Y que por eso Como pregunta Así como filosófica Y respecto del lenguaje Queda abierto Y queda interesante Pero si definitivamente Si fuera en manos del gobierno Ya Porque además te digo Si sería usado O por ejemplo O sería horrible Porque digamos Amy Adams Como entra la onda hippie Es como new age alien O sea dice Si voy a aceptar Mi vida Tal y como es Pero dáselo a alguien Las posibilidades Que quiera cambiar Su futuro O sea Son altísimas Sería muy raro Sería muy raro Muchos Pero todos Todos nos volvieron Super villanos del tiempo De hecho se destruía la humanidad Yo creo que los pulpos dirían No nos equivocamos Vamos a otro planeta Son muy Son muy violentitos Aunque me quedaría siempre pensando ¿Qué le habrá pasado a los pulpos Que necesiten la ayuda del ser humano? ¿Quién sabe? La secuela Pero ya super Acá hay con naves Sí ya Roland Emmerich acá Si es allá Con viajes luz Y toda la cosa Ya sabía que la iba a dirigir Roland Emmerich Amy Adams lo sabía Pues sí Y básicamente ahí concluye la película Ajá Y pues ya Conclusiones de una película Que seguramente ya no van a alcanzar a ver en el cine Sí es muy probable Porque aparte ya la están quitando Porque llegó Y pues ahí la onda es que Veanla Veanla Está bien padre Está muy chida Y si alcanzan a verla en el cine Según yo vale la pena La experiencia es muy padre Mucho verla así en una pantallota No lo intentaban en el podcast Así como que la gente que está así De lingüistas o en filología y demás No, la van a La van a amar O la van a odiar también Si son muy intensos de Así no es la lengua También ¿No los ves? Me parece un ejercicio simpático, inocente Y muy sencillo Para cualquier persona que no sea Y jugar con la idea de lenguaje La concepción de lenguaje Y la ciencia ficción Ajá Y eso es algo Es algo que está muy bien Sí, como que la ciencia ficción Uno no piensa en lenguaje O sea, como que ese es el tema de la ciencia ficción Y eso trata esta película Va de lenguaje Ese es el tema Sí, no, no O sea, no Es el lenguaje y su poder Acerca de invasiones alienígenas No Entonces, está buena Está interesante Sí, a mí me gustó Sí, tiene como Creo que también tiene como este factor Como Como que divide opiniones Ajá A mí me ha pasado Y ya escuché a varias personas Que O sea, que Muchos la aman Así Es lo mejor que he visto Y muchos es como ¿Qué? ¿Eso qué? Yo de las decepciones que he visto Es que Por ejemplo, vi en el cine Como que la gente iba muy con la idea Así Oh, son aliens llegando a la tierra Y va a estar increíble Y va a haber mucha acción Y de repente es un pizarroncito Así Y ahora mi render camina Por ejemplo, en la calle Estaban los espectaculares Y los posters Y pues literal Ves a la nave en el campo Ajá Y ves a todos así como de Oh, miedo Y pues tú la ves y dices O la película de aliens De hecho, hasta el tráiler Me imagino como que Igual se los pidieron así como No, pues ponle los momentos Así como más suspenso Acción que pueda haber Como para medio venderla Para que se haga más atractiva Porque si el tráiler Enfocaban así en Oh, entonces la concepción del lenguaje Y el mundo Es una lingüista Que salvará del mundo Con la lingüística Ajá Pero sí Si pueden verla En una pantallota O sea, independientemente De las cuestiones que trata O sea, los temas del lenguaje Y el tiempo Y bla, bla, bla Como que O sea Independientemente De que no son los aliens Sacando el rayo Y destruyendo las ciudades Y nada A mí me encantó Visualmente Sí, visualmente Visualmente es increíble Sí, es muy bonito Sí, sí También la manera En la que te van narrando Cómo va tanto La relación de descubrir el lenguaje Como cómo el planeta Empieza a enloquecer También está Está muy padre Amy Adams está padre Amy Adams está muy padre Sí, sí Está muy, muy chido Y después la ves como Con gráficos de Playstation 4 En una escena Así toda materia Sí, sí, sí Ahí la van a ver Y se acordarán de Rey Sí, sí Y es como Ah, claro Sí, justo eso Al final Además de los temas de lenguaje Es una muy buena película De ciencia ficción De ciencia ficción Así es Es mejor que Interstellar Novelosa Ah, todo es mejor que Interstellar Absolutamente todo De cierta manera O sea, es medio como Interstellar En el sentido O sea, no El tono Y que divide opiniones Por ejemplo, a mí me pasó Es que a mí me pasó lo contrario Yo la recomendé Y luego vinieron a mentarme La madre esta Y a mí Interstellar También hubo gente Que no, tienes que verla Es que uff Interstellar es una basura No, nunca decimos Puedes de Interstellar No, el poder del corazón Rompiendo el tiempo y el espacio Pero es como la nega Interstellar Según yo Porque esta es como inteligente Y sin ser pretenciosa Y aquella es pretenciosa Sin ser inteligente, ¿no? Sí, es lo más pretencioso del mundo Y sí, quiere ser inteligente Y no lo es Sí, es como Miren, datos de física al aire Sí, datos, datos, datos Bueno, al final El poder del corazón Además también es eso Como se quiere ver muy científica Y decirte cosas que no entiendes Si no eres físico cuántico Pero luego dice Ah, pero el amor El poder del amor Y aquí al final como Bueno, y aquí en The Rival La cuestión del lenguaje O sea, si incluso no están Implicados con ese tipo de cosas Es comprensible Es interesante Ajá Sí, no es como en Interstellar Que cuando habla Matthew McConaughey No entiendes nada Ajá Aquí todo Amy Adams es muy convincente Sí Es una lingüista Porque además también se ve Como trata a todos de estúpidos Entonces lo explica todo para niños Y uno como el público Dice grave Gracias a Amy Adams No es Matthew McConaughey Viendo el espacio Así de Pues bien, bien, bien Si la pueden alcanzar a ver al cine Yo creo que este fin de semana Va a ser su último fin de semana Así que apañen Sí, apañen Y si no vean a Jeremy Red Digo a Eddie Redmayne Sí, véanlo también Y hacemos un esporte A ostros mágicos ¿Y dónde encontrarlo? No, están en el portafolio Cierra el portafolio y ya Ya, fin de la película Sí, fin Sí, listo Con eso Ajá Así que Pues eso es todo lo que les podemos decir Sobre esta película Porque el tiempo ya se nos acabó Muchas gracias por escucharnos Esta película súper poco popular Sí Estoy seguro que este podcast Además va a estar así como bien poquitas views Sí, sí, sí Pero véanla Vean esta película Vale la pena Sí, sí, vale la pena Véanla Y si hubo por ahí gente que O sea, les interesó el spoiler Y ya se enteraron como del más grande Sí Dice que la gente se juega En el canal de Cazador de Pokémones Habrá gameplay de Pokémon Sol y Luna Pues ya aprovecha que está hecho y juega ahí Ya, jugamos ahí Bueno, vamos a ver qué hacemos con eso Porque hacer captura de pantalla de un 3DS Y es un verdadero lío Puras excusas contigo Pero vamos a ver qué podemos hacer Si la gente lo pide así con su corazón Y lo desea con todas sus fuerzas Tal vez pase Ajá Pero bueno Nos quedan 15 segundos Así que no me queda más Que decirles que se suscriban a nuestro canal Dejen sus comentarios Y continuemos la conversación sobre Tazas de café y círculos místicos Somos los Billy Magnets Y nos vemos hasta la próxima Bye Nos vemos Nos vemos